Hola que tal, hoy otro vlog pero hoy desde casa no salgo a spotear ni nada, no salgo a la calle porque lo estáis viendo detrás como ya sabréis me gusta mucho lo que es la miniatura, los coches de miniatura y creo que ha llegado el momento ya para enseñar mi vitrina que tengo os muestro todos por encima un poco luego hablaremos de los más importantes en plan precio, unidades o tal y luego unas preguntas que me habéis hecho por Instagram os dije que me hicieras preguntas me habéis hecho bastantes así que las responderé y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!